MauricioCentelo.net Y mueren, todos ellos no conocen quién les habla de Dios Déjame ver por un segundo, quiero saber que miras tú Lo que le falta a este mundo, dales tu amor, dales tu luz Un corazón para el desahuciado, dales esperanza para vivir Dale refugio a los quebrantados, danos tus ojos para ver Paseando por un lugar, veo a niños sin un hogar Enfrentando la realidad, se ríen para ocultar Gente sola en el hospital, te hace falta ir a visitar Mueren solos sin atención, te esperan con tal pasión Todos ellos no conocen quién les habla de Dios Déjame ver por un segundo, quiero saber que miras tú Lo que le falta a este mundo, dales tu amor, dales tu luz Un corazón para el desahuciado, dales esperanza para vivir Dale refugio a los quebrantados, danos tus ojos para ver Mirando a la ciudad de forma muy natural Pensaba que jamás yo estaría en un error Dame una segunda vez, dame una segunda vez Tu siervo yo quiero ser, yo quiero mirar al mundo como lo haces tú Déjame ver por un segundo, quiero saber que miras tú Lo que le falta a este mundo, dales tu amor, dales tu luz Un corazón para el desahuciado, dales tu amor, dales tu luz Déjame ver por un segundo, quiero saber que miras tú Lo que le falta a este mundo, dales tu amor, dales tu luz Un corazón para el desahuciado, dales esperanza para vivir Dale refugio a los quebrantados, danos tus ojos para ver Dale refugio a los quebrantados, danos tus ojos para ver Dale refugio a los quebrantados, danos tus ojos para ver